La modelo no atraviesa su mejor momento personal. Tamara Gorro habló claro y fuerte sobre la depresión que está padeciendo desde el pasado y que además terminó por afectar su relación con su esposo Ezequiel Garay. Este fin de semana la influencer vivió un momento preocupante por lo que tuvo que acudir al hospital. Desde sus redes sociales la colaboradora explicó que tuvo que acudir a urgencias porque desde hace varios días, desde que estoy malita he perdido muchísimo peso. Cada vez voy perdiendo más. Estaba en 64 kilos y he llegado a pesar 52. Intento comer, pero hay algo que me provoca echarlo, aparte de la medicación que me cierra el apetito y demás. Una complicada situación donde el apoyo de Ezequiel Garay, quien siempre ha estado muy cerca de ella a pesar del tiempo que se están dando, con una imagen previa que compartió, donde se veía acostada en la camilla de una centro médico donde le estaban haciendo algunos estudios debido a que no tenía fuerzas ni para hablar casi. Este domingo la esposa de Ezequiel Garay aclaró por todo lo que estaba pasando y que deberá continuar con otros estudios médicos para saber con precisión lo que está ocurriendo con su organismo. Este complicado momento que atraviesa Tamara Gorro con su pérdida de peso involuntaria, la llevó a dejar una importante reflexión a todos sus estudios.